NET NOTICIAS 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 Y la única salida que encuentran es las alcabalas, no le queda de otra. Porque ellos saben que los que quieren sacar a la dictadura quieren llegar para hacer lo mismo o peor. Y nos sobran los ejemplos. Entonces hay un común poco de desilusión. Pero yo le digo a la gente que hay que mantener la esperanza porque yo estoy convencido que en Venezuela va a surgir una clase política distinta, no nueva, distinta. Distinta. Y usted ve, por ejemplo, mucha gente ve los gobiernos de Noruega, de Suecia, porque allí los tipos están esperando llegar al poder, no para cambiar de estatus. Es que si lo hacen, además los investigan. No es que no hay corrupción. Claro que hay corrupción, pero en línea general usted ve el nivel de vida de la mayoría de los noruegos, de los suecos, de los de Dinamarca, etc. En Venezuela falta todavía mucho principio moral en los que hacen política. Todos hacemos política. Los que tienen la política para llegar al poder. El poder tiene que usarse para transformar, no para enriquecerse. Bueno, vamos de inmediato, por supuesto, con los titulares más. Hoy hay prácticamente no hay periódicos impresos. Observen ustedes la página del periodiquito, que es el único que aparece. Voy a refrescar la página de donde agarramos los titulares. Bueno, tal vez el del nacional. Ya Miguel Enrique debe estar despierto enviándolo. El periodiquito dice así, el periodiquito de Maracay. Saludos a todos mis paisanos maracayeros. Afinan detalles para carnaval. Espacios de recreación en el país tendrán un aforo de 40 por ciento por el coronavirus. Mentira. Aquí va a haber parranda. Va a haber. Eso no le para. La gente no cree en el COVID o. Está de acuerdo en lo que pasa y todos los días vemos morir gente. Fíjense, ayer murió. Bueno, antes de ayer apareció en las notas de ayer. Elí Méndez de de Lavillos. Uno de los que quedaba todavía con vida de los guaracheros. Bueno, ventas de queso llanero bajaron por altos precios. El queso está costosísimo. La reina Deina Castellanos imparable. Miren acá, reina, bella muchacha. Instan a sincerar impuestos para fármacos nacionales. Y hoy hay elecciones, primera vuelta, en el Ecuador. Mucha suerte en el Ecuador. Y que elijan un gobierno que llegue con ideas distintas a enriquecerse. En el portal Caiga Quien Caiga. Tenemos esta noticia que sigue en el Zulia. En el Zulia. El AMPA sigue mandando. No hay manera. No hay manera de impedir que el AMPA mande. Ahora dispararon contra un salón de eventos en Cabimas. La extorsión. Los cobra vacunas son los que mandan en el Zulia. Las autoridades mandarán en sus oficinas. Hasta allí. De allí para allá. Nada que ver. Nada que ver. En otra noticia que le. Bueno, en portuguesa. La gente organizándose en un sector de la oposición. Miren esto, ¿no? Concejal de Soledad. Esto es en Anzuategui. Traslada enfermos y difuntos en su carro ante falta de transporte en la entidad anzuateguense. La otra cara de la moneda. Vamos con el nacional en su versión de su portal. El front de su portal. Silencio electoral en Ecuador en víspera de la crucial votación este domingo. Dice acá que el fuego no consumió el conocimiento ni el entusiasmo. Vamos a ver de quién, porque ellos siempre. Ah, de Charles Brugger, que haría todo un personaje. Un hombre honesto, Brugger, que haría para que ustedes sepan, ¿no? De esos funcionarios que ya no existen. Mujeres migrantes venezolanas víctimas de abusos en la frontera. O sea, ciertamente esto es de vieja data. Lo que no se había hoy en día, los niveles son muy altos de abusos contra las mujeres que huyen de Venezuela, producto de la crisis. Gobierno de Estados Unidos anunció fin de acuerdo de asilo con Centroamérica. Suspendió el acuerdo de cooperación de asilo ACA con El Salvador, Guatemala y Honduras. Bueno, se le puso la cosa difícil a esta parte de la población centroamericana. Lo que dijo Arriaza sobre los nexos del régimen con la guerrilla colombiana. Ellos dicen que no. Sin embargo, yo le digo a la gente, vénganse con una cámara escondida, los medios, a Machique, a Perijá, para que ustedes vean. Ni le quito ni le pongo. Y vean quién manda en ese sector, por decirles algo. Jesús María Semprún, todos esos municipios del sur del lago. Sigue mal el salsero Ismael Miranda, dice El Nacional en sus titulares. El diario El Universal. Venezuela rosa los 130 mil contagios por coronavirus según el gobierno. Yo creo que son más. Yo particularmente creo que son más. La declaración de Arriaza dice que no le prestan atención a las acusaciones de que los vinculan a ellos con la guerrilla. Pero repito, vayan a la frontera y vean ustedes mismos. Organización Mundial de la Salud insta a un desarrollo masivo de vacunas. Dejan en prisión a policía chileno acusado de disparar y matar malabaristas. Aquí está el hombre que murió de labillos a los 75 años de edad. El Universal. Está muy flojo el Universal. El diario del gobierno. Últimas noticias. Fantasías animadas de ayer y hoy. Hoy dice Venezuela rechaza acaparamiento de vacunas en naciones potencia. Arriaza condenó que Canadá ha comprado más dosis anticovid que cualquier otro país. Hidrocapital desmonta noticias falsas sobre supuesta falla en sistema TUI 1, TUI 1, 2 y 3. Venezuela apuesta por el turismo interno ante caída mundial del sector. ¿Cómo se va a hacer turismo interno donde no hay gasolina? ¿Cómo se va a hacer turismo interno? No váyase por las calles y por las carreteras de Falcón para que vean cómo lo atracan, lo martillan, lo tienen que pagar una vacuna o por las carreteras de la Lara Zulia. Ni hablar de la carretera Caracas-Puerto la Cruz para ir a Margarita. Los atracos, los atracos, todo. Ni hablar de la carretera de Cogedes Aguárico vía Puerto la Cruz tampoco ni hablar de esa carretera. O sea, el gobierno se cae a mentiras. Y entre otras razones, además, el martillo a veces es de las propias autoridades producto de los malos salarios. El diario 2001, por su parte, hoy... Sí, el front de la página web del diario 2001 habrá igual con los 1.228 decesos por coronavirus. Lo de Hidrocapital también lo señala... Ah, bueno, aquí esto sí. Seis EPC detiene a hijos de hombres descuartizados en Caricuau. O sea, ¿será que los hijos lo mataron? Ya se ha visto mucho. Eso es bíblico, además. Jorge Reaza condena acusaciones sobre nexos entre guerrilla y el gobierno venezolano. El viejo truco de decir que es mentira o condenar las acusaciones. Guyana asegura que pescadores detenidos por Venezuela no estaban pescando ilegalmente y distribución de gas doméstico se estabilizó un 70% en Falcón. Increíble que un país con tantas reservas de gas no hay gas. Gas no hay. Y miren esta noticia bien lamentable que la saca el 2001 y en algunos periódicos del oriente. Murió novena víctima de la explosión de bombonas de gas en Monagas, en el estado Monagas. Hombre es asesinado dentro de una finca en Monagas. Rescatan a dos niños víctimas de abuso en el estado Táchira. Monagas aparece. Yo les he dicho que Maturín es una de las tres ciudades más peligrosas del planeta. Tal cual digital muerte por coronavirus cinco personas más este 6 de febrero. Insiste tal cual. El foro cívico nacional aboga por elecciones libres y reinstitucionalización del estado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, el problema de elecciones libres es mucho más complejo que plantearlo. Ir a elecciones sin condiciones o con estas condiciones es, a mi juicio, una torpeza. Pero mucho peor. No ir el 6 y ahora pretender ir en las otras elecciones. Todavía estoy esperando los argumentos de la mesa de la unidad. Sigue el negocio con Citgo. Nueva emisión de bonos por 650 millones de dólares para financiar deudas. Trabajadores universitarios exigen condiciones mínimas para el retorno a las aulas. Dinerillo, dinerillo. Tal cual se fue. El caraboveño. Guaidó. Maduro financia y protege a narcoterroristas. Así como el gobierno nos tiene cansados con esos atentados que inventa Guaidó y la gente de la mesa de la unidad. ¿Ustedes creen que Estados Unidos no sabe lo que pasa aquí con el narcoterrorismo o con el terrorismo? ¿Ustedes creen que no sabe? Ese no es el problema, chicos. El problema que no quieren entender Guaidó y compañía es, no es la unidad. Se pueden unir, por ahí veo algunos llamando elecciones, con verdadera unidad. No, 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 no. Está equivocado. Todos los partidos de la mesa de la unidad unido no llegan al 10%. El problema, repito, reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes. Le dan mi columna del bien. Es que la gente te vuelva a creer, Guaidó. Que la gente vuelva a ver en ti una esperanza. El problema es que te consumiste dos años y estás en el tercero y nada de nada. La gente está más pobre, más lejos de la libertad. La única salida sea es partida. Ese es el problema. Los partidos de oposición, los auténticos de oposición, porque hay otros que hacen oposición arreglados con el gobierno, desaparecieron de las, de la problemática de la gente. No están en el ánimo, en la mente de la gente. Cuando hay una protesta, no se ven los partidos de oposición. Desaparecieron, perdieron la empatía con la gente. Eso es lo que tienen que rescatar. El problema es que la gente sabe que Guaidó habla de los problemas, pero a Guaidó no le falta gasolina, no le falta comida, no se le va la luz, no se le va el agua. No es que la gente quiera que a él le pase, pero el problema es el desfase entre el liderazgo o el llamado liderazgo y lo que padece la gente. No hay igualdad y al no haber igualdad hay distancia. Voy a arriesgar yo mi vida o la de mis hijos por unos tipos que lo que están es locos por ponerle la mano al poder completa para hacerse más rico. Ya se han hecho muchos ricos y nada, y por su estilo de vida se sabe cómo justifican eso. Bueno, esa es la nota que aparece en el carabobeño, silencio electoral en Ecuador. En Ecuador, Carabobo suma otros 32 casos por coronavirus. En otra nota que aparece en el carabobeño, Cuba cumplió de 127 a 2000 los trabajos por cuenta propia que los cubanos podrán realizar. Bomberos de Valencia desinfectaron contra el COVID-19 CD del Círculo de Reporteros Gráficos. Otra muerte grave en Colombia, un padre que ha muerto mucha gente en Colombia. Bueno, algunas notas interesantes que aparecen en el carabobeño. El portal Factores de Poder, aquí está mi columna, por cierto. Caiga quien caiga, Guaidó. El problema no es perder la Unión Europea, sino el apoyo popular. Pero en las noticias más importantes de Factores de Poder.com, después de 37 años, segundo superávit en las cuentas de Andalucía, España. Los tres grandes retos de la integración europea. Historias de éxito. Un venezolano lideró un equipo que ganó una competencia de la NASA. Yo sí creo, de verdad, que el grave problema de los venezolanos es un problema mental. Estos tipos, en 22 años de dictadura, degradaron nuestro estilo de vida. Pero afectaron también nuestra actitud con C. Nuestros valores tan desadaptados, tan amén del retraso tecnológico al que nos sometieron. El diario versión final, el diario plural del Zulia, se va con el mismo titular nacional de la mayoría de los medios. Que Venezuela está rozando los 130 mil casos. Guaidó, Maduro financia y protege a narcoterroristas. Colón descubrió la América. Gobierno denuncia acaparamiento de vacunas anti-COVID por potencia mundial. ¿Y qué quiere que no lo haga porque ustedes no lo han hecho? Pregunto. La situación del salsero Ismael Miranda. Comenzó a distribuirse la vacuna AstraZeneca en Alemania. El señor Anlo, el gobierno de Estados Unidos se arremete contra la reforma energética del gobierno de Anlo. Este es el señor presidente López Obrador. Andrés Manuel López Obrador de México. Le dicen Anlo, abreviado. Aparece también Colombia. Lanza plataforma para iniciar procesos de inmunización contra el COVID-19. Venezuela entregó otros 56 mil litros de oxígeno a Manao. Y en Venezuela mucha gente no tiene oxígeno. Lamentable. En el Vaticano por primera vez una mujer será subsecretaria del sínodo de los obispos. Oye, cambio. Plasma convalesciente combate el COVID-19 y otras enfermedades. Entonces, bueno, esto es en el sur de América, la crisis de Colchane, el pueblo chileno que tiene más migrantes que habitantes titulares de versión final. El diario La Nación del Táchira. Vamos a ver. Atentos ante la sintomatología COVID. Ya no hay gripe. Lo que hay es COVID. Oye, una amiga nos recomendó ivermectina. No está demostrado que esta pastilla ayude al coronavirus. Mucha especulación. Es que ustedes, oye, la gente, toma esto y toma barba de cebolla y toma tal cosa. No, señores. Busquen un médico internista. Yo les recomiendo a la doctora Sira Bracho, médico internista venezolana. No hay remedio casero que cure o evite el COVID. Aquí está, ve. Hay que tomarse la epidemia en serio. En otra noticia de La Nación del Táchira, los abusos y maltratos marcaron las vidas de dos bebés en Guasimo. Por su entrega a los niños, muchos lloran al doctor Colmenares. Sigue la quema de basura que contamina a Tariva. Y aquí está el protector de Táchira, Freddy Bernal. Que la gobernadora deje de llorar. Qué irrespeto a este hombre, de verdad. Pero aquí algún día tiene que haber justicia. De verdad que sí. Autobuses en Venezuela. Casas de cambio sobre ruedas ante falta de efectivo. Vamos a ver en noticias regionales. Sin internet y telefonía a más de 100 familias del barrio Lagunitas por hurto de cableado. Esta es una noticia nacional. Fundarredes registró 7 homicidios durante enero en las trochas de Cúcuta, Venezuela. Bueno. Estas son las notas más importantes del diario La Nación. Por su parte, el reporte confidencial del Margarita. Falta de combustible afecta distribución de medicamentos hacia Nueva Esparta. Claro. Claro, claro. Eso es. Miren, el problema de Nueva Esparta no es llegar, es irse. El problema de Nueva Esparta es que hay cosas que no llegan por la falta de combustible. Y si llegan, llegan muy costosas. Otras no. Para que ustedes sepan. Pero la actividad pesquera también está venida a menos. El pescado está muy caro ahorita en Margarita. Porque la actividad pesquera está ida a tierra. Bueno, y continúan las fallas en el servicio eléctrico en Margarita. El impulso de Lara abre con esta noticia. PDVSA cierra la llave de petróleo a Cuba para satisfacer demanda de China. Claro, porque China le ha prestado. Estamos endeudados. Le debemos hasta el modo de caminar a China. Abba de Cante B sube sus tarifas a pesar de la ausencia del servicio. Estos comenzaron al revés. Primero hagan un buen servicio y después aumentan. No, aumentaron sin dar servicio. Juan Guaidó reta al chavismo. Saben muy bien dónde encontrarnos. Despreocúpate que al chavismo no le preocupa eso porque no le hace ningún daño a la dictadura a este hombre. Cuando ellos sientan que puede haber algo de daño, lo mandan a poner preso. Y ahí veremos si se queda, si se va. ¿Qué será en la vida de Freddy Guevara? Por cierto, ¿dónde está Guevarita? La payasada esa cuando salió de la embajada de Chile. Valiente, valiente, valiente. ¿Es que? No, no, no. Es que aquí se ven unas cosas en la oposición. Bueno, dice también el impulso FIFA seguirá eximiendo a jugadores de ir a selecciones. Trabajadores universitarios exigen condiciones mínimas para el retorno a las aulas. Y hay un intento en el impulso. Hay un video de Eli Méndez que marcó su estampa a la billos Caracas Boy. Veanlo. Está interesante. Niños de Carora. Miren esto. Niños de Carora obligados a pagar transporte privado para sacarse cédula en Kibo. Carora está vuelta un desastre. Y en Carora hay muchas familias de dinero. Allá viven los dueños de una cadena de farmacias en Carora. Muy famosa en toda Venezuela. Pero Carora la destruyeron por completo. El pitazo. Vamos a ver qué nos dice el pitazo. Monaga se registra novena muerte por explosión de bombona de gas en Piar. Un muerto y once heridos tras motín en retén del Vigía. La ex embajadora Fabiola Zavar se dice. La decisión de Panamá fue una sorpresa. ¿Será que Panamá va a romper relaciones con? ¿Va a dejar de reconocer a Guaidó? De todas maneras en Panamá no aceptan el pasaporte. Me ha dicho mucha gente. No me conto. Pero mucha gente que ha viajado. Que no aceptan el pasaporte de Guaidó. Tiene que ser el de Maduro y con la prórroga o el pasaporte nuevo. Estas son algunas tarifas para viajar por tierra en Venezuela. Ya se las voy a mostrar para que vean ustedes. Chubo Torrealba reporta tres protestas en La Vega. Alcaldía de Chacao distribuye cisterna a comunidades sin agua. En Bolívar militantes de ADE sacaron a seguidores. Los seguidores de Bernabé decían que se habían apoderado de la sede. Ahora los seguidores de Henry Ramos, que yo no creo en ese pleito, dicen que ya ellos tienen control del asunto. Miren las tarifas para los que quieren viajar por tierra. Ahora se las voy a buscar. Miren. Caracas, Barina, Méridas. Esto es una tarifa por 80 dólares. El regreso es a las 6 am desde Mérida hasta Caracas por 80 dólares. También tiene la misma ruta en carro particular por 130 dólares. Muchos están con los destinos hacia Andes, Oriente y Occidente hasta 150 dólares. Por ejemplo, Caracas hasta Maracaibo. El costo es en camionetica de 35 dólares por persona. El retorno será el 12 de febrero. Si sale el 11, el 12 a las 6 de la mañana. Esta misma ruta también se realizará el 8 de febrero a un costo de 100 dólares por persona. Caracas, Valencia, Caracas, 40 dólares. Se dolarizó la situación. Fíjense lo que está pasando en Venezuela. Lo que es la crisis. Vean esto, vean esto. Dos mujeres peleándose por un problema con la repartición de la comida del gobierno. Vean. ¿Cómo llegamos a este nivel? ¿Cómo llegamos a este nivel? Pueblo contra pueblo. No, señores. Los venezolanos sí tenemos que unirnos. No estoy hablando de la mesa de la unidad. Todos los venezolanos. Si todos los venezolanos estuviéramos unidos, verdaderamente unidos, llegaría al poder. Gente completamente distinta a estos que han gobernado 22 años y estos que han gobernado o cogobernado en paralelo también durante 22 años. Porque yo estoy convencido que si estos tipos tienen 22 años es porque la oposición de la MUD no ha sabido hacer el trabajo en 22 años. Entonces tenemos que buscar quién haga bien el trabajo. Si los hay. Si los hay. Y tiene que haberlo. El país los necesita. ¡Feliz domingo para todos! Probablemente durante tres días no estaré en el aire por razones técnicas. Ni en YouTube. Ni en radio web. Por Ávila Radio Online. Saludos a la gente de Net Noticias. Saludos a nuestro amigo Arturo Enríquez. Les habló Ángel Monaga. Síganme por Twitter, por Periscot, por Instagram, arroba Ángel Monaga. Los que quieran colaborar tenemos una cuenta paypal.me slash caiga quien caiga. Las bendiciones del Padre recaigan sobre todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe en este fin de semana con mucha fuerza para iniciar mañana lunes. Saludos cósmicos a todos. ¡Feliz domingo!